Tendencia favorable y escalando puestos es la evaluación que se desprende de la lectura del ranking internacional QS World University en el que la Universitat Politécnica de València mejora los resultados obtenidos en 2014. De las 891 universidades analizadas, la UPV se sitúa en el rango 411-420, ascendiendo un rango con respecto al pasado año. A nivel nacional, la UPV se encuentra en novena posición y es líder en la comunidad valenciana. Ver que la universidad tiene una tendencia muy buena, que con recursos mucho menores que con las universidades que competimos, yo siempre digo que es un mérito estar ahí. De las 5 grandes áreas de conocimiento que analiza el ranking, la Universitat Politécnica de València destaca en Ingeniería y Tecnología, donde ocupa el puesto 160 en todo el mundo, y en Ciencias Naturales, donde ocupa la posición 198. A nivel nacional, la UPV es la cuarta mejor de España en Ingeniería y Tecnología y la quinta en Ciencias Naturales. Además, se sitúa en el top 10 nacional en el ranking de reputación empresarial, donde ocupa la octava posición. El estar ahí es por nuestros profesores, nuestro personal de administración y de apoyo a la investigación, nuestros estudiantes, que tenemos muy buenos estudiantes que se integran en proyectos y en actividades investigadoras. Es un trabajo de todos, es un trabajo de comunidad universitaria, es para felicitarnos todos. La consultora Quakeré Lisa Imons elabora anualmente este ranking QS World University, que es una de las tres principales clasificaciones internacionales, junto con el de Shanghai y el T, Times Higher Education. En esta ocasión, la UPV ha obtenido la segunda mejor clasificación histórica en el QS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!